La Municipalidad Distrital de Moche, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismo, realizará este 14 de diciembre el primer Festival Nacional de Marinera Norteña. Según el alcalde de esta jurisdicción, Roger Quispe, el objetivo es promover el correcto aprendizaje y la práctica de la marinera. Tenemos las condiciones, tenemos la infraestructura, pues los concursos nacionales se van a ir dando de a pocos. Hemos iniciado este año y esto va a ser repetitivo durante todos los años en nuestro pueblo y para ir fomentando mucho más este baile y el sabor, el salero que tienen los mocheros en bailar. Quispe agregó que este tradicional baile, conocido y reconocido a nivel mundial, nació en este centenario distrito. De ahí la idea de institucionalizarlo. Parte de la historia de la marinera es escrito en mochi, por lo tanto, pues, mérito a ello, yo creo que los señores burmestres que tienen a cargo el concurso nacional de la marinera en Trujillo deben de venir y hacer cuando menos este tipo de actividades, mucho más seguidas en nuestro pueblo de mochi. El primer concurso nacional de marinera tendrá como escenario el Coliseo Municipal Luz Marina Neira y constará de cinco categorías, infante, infantil, junior, juvenil y adultos. No solamente van a degustar visualmente con los bailes, sino también disfrutar de nuestra gastronomía y la artesanía y también, pues, el tema de la fe bastante fuerte en nuestro pueblo, ¿no?, por todas estas fiestas que tenemos con respecto a la Virgen, ¿no?, a la mamita, que siempre lo celebramos y festejamos de la mejor manera en nuestro pueblo de mochi. De esta manera, el distrito de mochi busca promocionar una sana y correcta competencia entre los niños, jóvenes y adultos, así como reafirmar nuestra identidad cultural.